Qué lindo cómo mandan todas las introducciones. ¿Se acuerdan de este? De los primer hitos, bien sencillito. Eso no estaba en el disco. Ahí va otra de los primer hitos. Esta le raba un montón de veces en el escenario. Enero Rubén me decía, ¿por qué no saca introducciones? Que después la pueda tocar. Es también de las viejitas que me gustan mucho. Me hace falta luz de luna, yo sí, o de playa. Ahí veo si se la mando así grabadita al negro que le agregue. Su bocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!